Como veis hay muchos cuerpos, demasiados cuerpos y por lo que veo aquí hay dificultades ahora de... ¡Mamá! ¿Qué cariño? ¡Mira qué bonito! ¡Esto puede quedar! ¡¿¡Mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y tu, y tu! ¡Mira! Bueno, veo que ya tenemos los nombres, haremos como antes, iréis a irlo y al final de las 5 tandas, porque aquí sois bien, colgaréis al car todos los clasificados para que creamos una vez más. Van a empezar a pasar a la final, el 25 el 1, un aplauso, el 32 dice, el 139 Cuba, el 75 Kitty, la 2, un aplauso.